¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, está todo aquí, al lado, el otro... Porque mi casa me han dicho que me dan bocadillo Que lo van a arbitar, se han visto los desnudos y me dan bocadillo ¿Y aquí qué me dan? Un changuevo. Nada. Un café. Nada. Dale, Ani. Sube un poco, Ani. Baja el palo. Recto. Diagonales, no. Recto. Vamos ahí. Tírale ahí. No estaba preparado. Uy, tío. Ya lo tienes acá todo, ¿no? No. Me lo veo. ¿Eh? No estaba por los minutos. Jeje. ¡Sento, Ani! ¡Vamos! 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 Luego dice que Adrián San Juan es un... Jeje. ¡Vamos! ¿Qué diciendo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uy! ¡Movete! ¡Tú ya, tú ya! ¡Solo, solo, solo! ¡Uy! ¡Centro, centro! ¡Uli! ¡Lleva un pase! ¡Ayuda, ayuda! ¡Alta, no! ¡Mienes ya! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tiene que haber ido por el fondo! ¡Tiene que haber clavado en la pared! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hooli! ¡Suscríbete! 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 Pues así una parada, ¿eh? ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Casi la mete, eh 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 Casi la mete, eh